hola gente y bienvenidos a otro vídeo esto lo habéis pedido que lo he visto y pues eso lo he visto jugar a muchos youtubers la de hello neighbor o la vecino así que vamos allá estoy emocionada espero no asustarme porque creo que esto no me va a dar miedo creo no sé jugar es pero bueno a ver aquí no juego blablabla no juego vale esto esto parece que ser mejor que gran y en plan de que no me asustar porque gran y es una hija de su mamá pero este parece majo bueno majo voy a comer mi yogur con bífidos super sano no tiene casi nada pero ajá eso ya no soy yo se está corriendo eso ya ya no me siento identificada los días tiene una cara que que aquí hay algo no usa el joystick para volver a tu persona ajá el área red sí 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 no tengo todo a ya me muevo esto que hace nada y eso tampoco y esto pues menos ajá por la pelota y esto saltar jolín pues pedazos saltos y parece que huele el niño pues x no tengo ni idea de dónde acaba la pelota eh qué jolín qué te pasa no niño corre corre para tu casa corre no 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 mires no mires atrás corre Yo no entro ahí, eh Ese niño no están violando, yo me voy Le están dando duro contra el trasero Corre No, yo no vi nada, eh Soy ciega Soy ciega ¿Qué hace? ¿Quién es ese? ¿Ese es el niño? Pero será estúpido ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo van a matar, eh, lo van a matar Yo no tengo nada que ver, lo van a matar por estúpido Corre Señor, yo no estoy violando nada, eh No, no se fije a la negra que está aquí grabando Yo no tengo nada que ver con ese niño ¿Me vio? Ella no sabía que me tenía que mover El vecino hombre que me atrapó Si Esa cosa no explica, no, no explica nada Desactivar la publicidad Sí, hombre, a ver si voy a tener que pagar ¿Cómo quito esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Hola Anuncio, ¿verdad? Por si acaso voy pa... Voy pausa El juego cuesta 16... No, 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 soy pobre Ahorra un euro en la compra No, gracias Ya me gasté todo el dinero Compra fallida Ah, tengo que comprar para continuar Continuar Ah, no, no No, no, no No Todo normal ¿No? A mí me dijeron que era gratis Jolín, ese niño Y se que herida Por el amor de Dios Calma Oh, estoy... Estás vivo Bueno, pues Muchísimas gracias, señor Por no hacerme nada Adiós Me voy, eh Me voy a mi casa Ha sido un placer Y ya está ¿Qué cojones? Y te vas tranquilamente ¡Ah! Es que porque me asusto con un coche Te vas tranquilamente para tu casa Y ya está Corre, porque te atro... ¿Qué hay? ¿Un campo invisible? ¡Mamá! ¡Helps! Algo me dice que... Vámonos por aquí Corre, 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 corre Corre para tu casa ¡Mi pelota! ¿La puedo coger, no? ¡Ah! ¡Me ha asustado! Vale Sí, sí, sí Cógelo Cógelo, estúpido Ay, niño Me estás poniendo muy nerviosa ¿Y la pelota? Ay, no se puede mover una con estas cosas Puta pelota de mierda ¡Ven! ¡Ven! Y vamos a... Al vecino Vamos a estar con el vecino juntos Yo no entro sola Te voy a llamar William William Jolín, me ha traspasado el coche William ¡Vuelve! ¡William! ¡William! Con chaleco No lo puedo coger No lo puedo coger Vámonos a la casa Me ve ¿Me ve? No, no Voy para allá Vale, aquí estoy Escóndete Vamos aquí ¿Te puedes meter aquí? Ay, Dios mío No puedo Corrale Vale Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Vecino, yo Es que he perdido mi pelota Y vengo a por mi pelota Así que si puedo coger mi pelota Y me voy a ir Y no voy a hacer nada, señor O sea, señor De verdad O sea Yo solo vengo a por la pelota Señor Me voy corriendo, ¿vale? Me voy Gracias por todo, señor Adiós Vale Vale, pensemos un plan ¿Vale? Mirarme bien Mirarme bien O sea, la cámara O sea, ajá Ahí está la cámara Mirarme bien No sé si estoy mirando los ojos Creo que sí Porque ahí me estoy viendo a mí Pero ahí estoy viendo la cámara Ajá ¿Cómo entramos? Yo No lo sé Yo Tengo miedo Yo, yo Ajá Ese ha sido mi teléfono Ahí está Ahí está Vamos a entrar 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 Corre, corre Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Dios, me tengo que esconder ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? Ven aquí, escóndete Bien, bien, bien Bien, bien Vale Vale ¿Cuántos llevo de esto? ¿Por qué a mí me está dando algo? Vale, vamos a salir Vamos a salir Y todo bien Ah, no No, no No voy a mirar Estás muerto, niño No sé dónde esconderme No me voy a mover No voy a mirar Estás muerto Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Que no venga No voy a mirar Gracias por ver el video. Creo que no escucha ruido, lo siento yo ya, desde que en Granny hago ruido, pues entonces pienso que viene a por mí, pues algo así, así que al parecer no. Todo cool. Todo correcto. Y yo que me alegro. Ok. Ok. Vamos a ver si pone un how to play o algo. Ajá. 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 Sí, sí, sí. Me he enterado, sí. Cojo, cojo, cojo el este, la cosa y la tiro contra la ventana y salgo corriendo por la ventana. Tiene sentido. Yo ya, vuelvo. Ah, vuelve. Ahí está la pelota. No, por favor, yo no estoy aquí, señor. Es imposible que sepa donde estoy, tío. Es imposible. No. Vale. Voy a por la cosa y rompo algo y entro en no sé dónde y... No sé dónde está Yo no quiero salir Es que creo que está en casa Y si está en casa, pues paso Vecino, yo solo quería caramelos Yo entré por la ventana Pues porque sí me enseñará mi casa Vale, ya Ay, no puedo cogerlo Ah, coño, tu madre Para abrir una puerta Pusa este botón a la puerta en sí Para mirar atrás Manten, puse el botón o la puerta Va No, señor Señor vecino Señor vecino ¿Dónde coño estoy? Señor vecino ¿Me secuestro? Señor vecino Era broma Señor vecino Yo quiero volver a mi casa Señor vecino Que hoy hay macarrones para comer Señor vecino Su puta madre Me ha secuestrado Yo no me muevo ya Aquí viene y me va a hacer atrás Es un pedófilo de esos Niños ¿Por qué no te he quitado tu casa? Su puta madre Su puta madre Su puta madre Señor vecino No me mate Señor vecino ¿Qué está viendo? ¿Porno? Señor vecino Esto es un juego de niños Es un canal de Dios Policía Señor vecino Señor vecino Está llorando Su mujer lo dejó Me sorprende Da usted un poquito de miedo Casi me hago pise encima ¿Qué cojones? Señor vecino Mira es de tarde Mira Vete a tu puta casa Niño Coge la pelota Y métela por el culo Ok Adiós Adiós Que le vaya muy bien la vida ¿Qué cojones? Ah no Esto es una trampa Esta es la salida ¿No? Me voy Me las piro Ahí pones Adiós Señor vecino Soy libre Gané Oye Que juego más fácil Gané ¿No? Ya está ¿Sabéis? Me he comprado un disfraz de cerava Pues nada Iba a contar mi vida Porque Ajá Pues he ganado Bueno pues Pues ya está ¿No? Ya está He ganado Venga Gracias señor vecino Un placer Espero que haya disfrutado usted de mi trasero Yo pues Me las piro Vampiro Para mi puta casa Ajá Es posible Que no hayamos ganado Pero yo Me doy para esa desfecha Porque me he salido Por la salida Y yo pues feliz Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis la segunda parte Pues decídmelo abajo En los comentarios O que veo otro juego de móvil Y gratis ¿Queréis que juegue? Que juegue ¿Es que juega? Que juegue Me he comprado un disfraz de cerdito Si ya está No tengo nada más que decir Dale me gusta si os ha gustado No sé si lo he dicho Suscribiros para más Que casi voy a llegar a los Ocho 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 Y compartir con vuestros amigos Que eso me ayudaría muchísimo También Espérate Porque esto lo tengo que decir También me podéis seguir En mis redes sociales Tengo tiktok Que subo pues a veces Y instagram Que hago muchos directos Por ejemplo Hoy voy a hacer un directo De colgando un póster De BTS enorme Me llamo Están abajo en la descripción Todo Adiós Tengo que hacer un desfraz de cerdito Tengo que hacer un desfraz de cerdito